Hola, les presento doctor, no puedo recortar el nombre. Le damos la bienvenida a nuestro presentador de hoy, que es un estudiante o una persona que hace un postdoctorado en el Instituto de Investigación y Impacto Climático en la ciudad de Potsdam, en Alemania. Y que nos va a hablar sobre cómo podemos utilizar y lo que podemos aprender de modelos matemáticos sobre población y alimentación. Muchas gracias. Trabajo en este maravilloso instituto que podemos ver en esta fotografía. Lo que podemos ver es el espacio en el que un grupo de científicos trabaja sobre simulaciones de computación. Este campus que vemos aquí tiene una gran tradición en investigación y hay una serie de experimentos que fueron ejecutados en este lugar. Por ejemplo, el valor de la gravedad fue calculado en este lugar. Algunas de las ecuaciones de la teoría de relatividad y de campos en lo que era el instituto otrora, hasta el que desde el año 1990 es el Instituto de Cambio Climático. Por ejemplo, pueden ver estas grandes cúpulas que originalmente eran para tener unos telescopios y que tuvieron que ver con la primera revolución copernicana científica que tuvo lugar algo así como hace 400 años. y que esta cuya revolución científica se inició por el desarrollo de los lentes que después podrían ser utilizados por los lentes que posibilitaron ver cosas que están muy pequeñas, verlas grandes para poder ver los detalles de lo que se estaba realizando. Por ejemplo, dentro de una célula o bien cosas que están muy lejos, por ejemplo, en el universo. Ahora bien, podemos hablar o podemos pensar que ahora estemos viviendo una segunda revolución copernicana que fue iniciada por el desarrollo de lo que llamamos macroscopios. Es posible que no hayamos escuchado la palabra macroscopios, pero que tiene un paralelo con los microscopios. ¿Qué es lo que hace un macroscopio en lugar de mostrarte los detalles de lo que estás viendo? Es de eliminar los detalles y mostrarte como la gran figura del panorama general. ¿Por qué es algo que queremos hacer esto? ¿Por qué es interesante? Porque el universo y el mundo es un sistema muy complejo que en ocasiones queremos ver en su totalidad para poderle comprender y para poder tomar decisiones al respecto. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, tiene varios bloques. El primer bloque de ellos es el... Te alejas un paso hacia atrás, retrocedes un paso y miras... Por ejemplo, en el satélite, es lo que le llamamos la perspectiva de vista de pájaro. Con un satélite, tú puedes ver el desarrollo a un nivel macro, el desarrollo del planeta. Pero bueno, lo primero que ves, por ejemplo, es que la Tierra es un planeta bastante hermosa, pero también puedes ver qué es lo que está pasando en el planeta en este momento. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que está pasando con los árboles y la selva, y los bosques que se están quemando, que tenemos una serie de incendios. También podemos ver las luces que están iluminando las ciudades y las calles en las noches. Y también podemos ver de qué manera estamos cambiando la geografía y estamos cambiando el planeta. Y esto es lo que le llamamos en la época del antropoceno. También podemos ver en una escala más reducida, en una escala más reducida, podemos ver la Tierra. Y que se puede reproducir en espacios limitados, que se hizo ya hace algunos años en el proyecto de la bioesfera, en el cual se creó un sistema cerrado que incluía personas, pero también ecosistemas de diferentes tipos que solo interactuaban entre ellos. Podemos pensar que es una falla bastante exitosa, porque bueno, se aprendió mucho. Y que después de un tiempo se empezó a ver que después de un tiempo había muchísimo bióxido de carbono, los ecosistemas fueron destruidos por una serie de cucarachas y de ratas. Y bueno, en algún momento las personas que estaban viviendo ahí no tenían más comida y tuvieron que importar comida del exterior cuando lo pensaban hacer de manera independiente. Ahora lo que podemos ver es que no es nada fácil mantener un planeta, un sistema como el planeta que tenemos ahora. Ahora, la última opción que tenemos para reducir la complejidad del sistema es poner todo el planeta que conocemos en una serie de ecuaciones y meterlo dentro de una computadora para hacer que se hagan cálculos matemáticos. Para tratar de calcular todo este gran número de ecuaciones, la gran ventaja de esto es que es bastante barato. Lo puedes repetir si no funciona bien, no tienes que construir algo. Puedes correr muchas simulaciones, puedes ejecutar muchas simulaciones distintas. Y bueno, al final solo tenemos un planeta y solo podemos tener un experimento. Cuando en el mundo virtual podemos tener diferentes ecuaciones y en el caso del experimento del planeta que tenemos, pues no podemos repetir lo que hacemos, el experimento solo lo podemos ejecutar en una ocasión. Ahora, esto que vemos aquí es el primer modelo ampliamente conocido de cómputo de 1972. Que lo que muestra es el crecimiento exponencial de la población y el crecimiento exponencial de la economía. Sin embargo, que incluye los sistemas limitados, los recursos limitados del planeta que en algún momento limitarían este crecimiento dentro del planeta. Ahora, como les decía, este es uno de los primeros modelos de cómputo de gran escala, que ha sido muy criticado por sobresimplificar los procesos que está tratando de modelar. Pero también muestra que es su utilidad iniciando un debate de amplio alcance, que se ha continuado desarrollando en los años siguientes. No terminó ahí la historia, no se convirtió en un modelo matemático, sino que a partir de ahí se ha continuado desarrollando y ha generado una serie de otros modelos paralelos. En algún momento las computadoras obtuvieron mucho más poder, se hicieron más poderosas, con mayor poder de cómputo, capacidad de cómputo. Y esto posibilitó que una gran comunidad científica pudiera atacar el reto de crear nuevos modelos computacionales. Que, como decíamos antes, puede simplificar de más algunos procesos, pero que nos puede también apoyar en la toma de decisiones. Ahora bien, lo que podemos tener es un conjunto de varios modelos que son independientes entre sí, pero que tenemos un modelo, por ejemplo, de clima, que puede dar información de sus simulaciones a un modelo de plantas, que a su vez puede tener el modelo de vegetación, se puede pasar a un modelo más adelante, que es un modelo de agricultura, y algún modelo extra en la última parte de energía y de economía, que incluya el sector de servicios, el sector industrial, y que pueda obtener datos del modelo anterior de la agricultura. El día de hoy, me gustaría que nos enfoquemos en el Magpie, que es un modelo de agricultura con impacto ambiental, que ha sido desarrollado por un grupo amplio, de ahora mismo con más o menos 50 personas, de diferentes tipos, de diferentes formaciones. Tenemos personas físicas, tenemos personas de matemáticas, tenemos biólogos, tenemos diferentes profesiones. Y la principal pregunta que queremos preguntarle a nuestro modelo es, qué es lo que va a pasar con el sistema de agricultura y alimentación en el año 2050 y más adelante. Tal vez para nosotros, para los que estamos en esta audiencia, no sea la agricultura muy importante, porque no creo que nadie de nosotros trabajemos en agricultura directamente, sin embargo, es muy importante para el planeta, porque todos nosotros tenemos que comer y la agricultura está limitada en el planeta. Por ejemplo, si queremos en las metas ambientales limitar las emisiones de bióxido de carbono, de gases invernadero, podemos saber que un gran porcentaje de las emisiones provienen del sector agrícola. De manera similar, una gran cantidad del agua potable que está disponible para la humanidad es utilizada por la agricultura. Es por ello que ahora mismo, perdón, otro aspecto de esto es el efecto de los nutrimentos, por ejemplo, el nitrógeno, el carbono, el fósforo. Y otro aspecto es, desde luego, No podemos vivir sin comida en el mundo. Estamos mirando los riesgos de la vida. Y uno de los riesgos, y 11 de estos riesgos están conectados con la nutrición. Y entonces, como si tienes demasiado o si tienes como un mínimo, como no recibes suficiente. Y entonces, como también dietas que no son sanos para el cuerpo, No puedes encontrar nada como terrorismo o otras cosas. Casi todos estos riesgos están conectados por alguna forma con nutrición. Parece un módulo de que estamos hablando. Entonces, estamos mirando qué son las cosas que la gente realmente necesita para comer o cuáles son las cosas que comen. Eso depende de la población, cuánta gente vive y las diferencias en que comen la gente. Tenemos 7.6 millones de personas. Y vamos a crecer a 8.7. Y después no estamos exactamente seguros qué va a pasar, si va a seguir subiendo o si va a bajar. Depende un poco de planeamiento familiar. Pero lo que necesitamos para sobrevivir es casi igual en todo el mundo, pero hay diferencias en los continentes por tener más gente joven y otras partes que hay gente con más años. en los primeros requisitos de comida en África por cápita. Pero en general, la rango es muy baja. 2.000 a 2.300 kilocalorías por cápita. 2.000 a 2.500 necesitamos por día. Pero la gente que consume, la gente en realidad es mucho más, como 3.200. y en los Estados Unidos se come mucho más. Entonces hay como una consumación de más, digamos. En Alemania, por ejemplo, se comen muchos productos de animales. En Nigeria y en otros países, por ejemplo, no. No comemos mucho frutas y verduras. En Alemania, por ejemplo, hay diferencias. Pero estamos consumiendo un tercio más que necesitamos realmente y estamos como tirando un montón, digamos, de una cantidad bastante grande de la comida. Un tercio se tira en las casas porque no cuidan demasiado la comida. Hay una correlación. Cuando el estándar de vivienda está muy alto, la basura, como se tira más comida cuando el estándar es más alto de la vida. Lo que podemos ver aquí es el incremento en los productos ganaderos, el consumo de productos ganaderos per cápita. En los últimos 50 años en todos los países del mundo, lo que podemos ver es que hay algunos países están incrementando muy, especialmente en algunos países que se movieron de un ingreso muy bajo a un ingreso más alto. En algunos otros países puede ser que esto se crezca de nuevo. Y desde luego la demanda de alimentos debe ser satisfecha por la producción, en cuyo caso un actor es el mercado global, en donde hay un comercio global de alimentos, pero también hay un comercio de otros productos agrícolas que no tienen que ver con alimentación, sino que tienen que ver con energía o con combustibles y que incrementan su importancia ahora mismo porque la bioenergía reduce el impacto ambiental en comparación a los combustibles fósiles. Ahora, el papel de la ganadería va a ser crucial porque si quieres tener una unidad calórica o una unidad de alimentación de proteína animal, necesitas varias unidades de otros productos previos que incluyen su respectivo agua y plantas para alimentar, para producir esa unidad de carne, que puede incluir, como decía, el pasto o la pastura. Esto, desde luego, incluye los cultivos que están en una superficie agrícola. Podemos ver aquí un mapa de una proyección de un escenario futuro de cómo la superficie agrícola se puede extender, especialmente en las áreas tropicales. Además del uso de suelo, por un lado tenemos la extensión de la superficie en sí misma, pero el mayor incremento no viene del incremento de la superficie de la terra, sino la intensificación del incrementar la producción por unidad de área. Es decir, el intensificar la agricultura. Y para terminar, nuestro modelo también considera todas las interacciones con los ciclos químicos, por ejemplo, el cloro, el nitrógeno, el fósforo, y cómo es que el agua y la escasez del agua van a afectar este desarrollo. Lo que vemos aquí es la escasez de agua en el 2010 y una proyección al futuro. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno es uno de los más importantes, o vaya, sí, ha sido cambiado de manera profunda por la agricultura cuando es uno de los más importantes en el planeta. Y esto ha cambiado de manera intensa en la era industrial. Y por último, las emisiones de gases de invernadero. Sí, tenemos algún escenario futuro en el cual nosotros no tomamos ninguna acción. Bueno, nosotros simulamos esto y lo que obtenemos desde luego es que las emisiones se van a continuar incrementando. Y para que esto se estabilice, necesitaríamos que el sector agrícola se enfoque en sacar bióxido de carbono de la atmósfera. Esto es algo que únicamente el sector agrícola puede hacer, porque solo las plantas pueden tomar bióxido de carbono del aire y disminuir, de hecho, disminuir las cantidades. Ahora, este es el modelo completo en su vista general. Es un modelo de optimización en el cual cada cosa, cada entrada y cada salida influye sobre las demás. Si haces un cambio en los ciclos agrícolas, puedes hacer un cambio de obtener salidas en los ciclos económicos. Se puede ver las interacciones entre los diferentes ciclos, digamos. También se puede ver el status quo de hoy. Si quieres cambiar una cosa, es como si tienes un objetivo que quieres cambiar. Es fácil, parece fácil, pero si quieres cambiar o resolver varios, es muy complicado. Por ejemplo, si quieres reducir los gases, tiene impactos a los precios de comida, tiene impactos a otras áreas, digamos. Y es complicado, pero es posible transformar la sociedad a una forma más sostenible para afectar los diferentes cambios. Tenemos que minimizar el tiro de comida, como de basura de comida, especialmente en el oeste del mundo. Al mismo tiempo, toda la producción de comida puede ser mucho más... Un pequeño cambio en los impuestos sobre el carbono podría iniciar una pequeña revolución, una serie de inventos que contribuían a optimizar el modelo en su totalidad. Si se le ve desde el punto de vista de las emisiones y sobre la contaminación, tanto de nitrógeno o de agua contaminada. Desde luego, otro aspecto es la educación. ¿Qué cosa es una dieta saludable? ¿Cómo es que nosotros cocinamos? Y bueno, todos estos programas de educación deben ser apoyados. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Unas recomendaciones. Vamos a hacer modelos, hagamos modelos. Involúcrense en los modelos. No somos computadores, científicos, computadores, pero venimos de diferentes backgrounds. Entonces, la mayoría del tiempo es desarrollo de software. Pero no hay mucha gente que aplica en este sector, pero hay un montón de datos en el mundo sobre eso, sobre el tema, digamos. Y entonces se puede comunicar mucho más usando técnicas como visualización, visualización o algo así como atacando estos temas. Hacíamos el año pasado, hicimos un taller con unos estudiantes de arte, usando las datas que estuvimos colectando y ahí había la posibilidad de escuchar diferentes sonidos. Bueno, entonces, como por ejemplo, si cortan todos los árboles, se escuchaba como unos sonidos de agricultura. No tenemos mucho tiempo, pero eso fue un trabajo de arte de un estudiante de Bangladesh y ella hizo una caja de climático. Podrías entrar usando un arduino, se movía todo, se movía la caja y te contó la historia del cambio climático. Y había como un aire caliente y había como lluvia y tenías como usar plata para que eso no seguía peorizándose, digamos. Este trabajo de arte estaba inspirado por, porque a ella le parecía que todo es muy difícil de imaginar y entonces quería hacer algo que se puede sentir. Ahora vamos a, tenemos tiempo para preguntas, si quieren hacer preguntas. Muchas gracias. Gracias para hablar de la presentación. Si miramos los necesarios de la gente, estuvimos mirando los kilos de la gente que necesitan. Si reduces, si reduces como el. No, 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 no. La diversidad en la dieta es muy importante. No voy a decir que la, que atacar la proteína animal es la única solución para nuestros problemas. Desde luego se pueden tener otras fuentes para proteínas que no vengan de animales, pero algo que es importante que hay que enfatizar es que sería bueno incrementar el consumo de frutas y vegetales por un factor de varios factores. Especialmente considerando que hay un límite superior en el efecto de los vegetales frescos en la dieta, en el. Y desde luego tenemos que hacer una diferencia entre el impacto en la dieta de vegetales y productos de origen animal. Y otro, otro aspecto que se incluyen en estos modelos es la seguridad alimentaria que se ve amenazada dependiendo de los productos que las personas consumen. Micrófono número dos. Creo que estoy demasiado pequeña para este micrófono. Tengo dos preguntas. ¿Qué crees que es la solución para seguridad de nutrición? La segunda pregunta es cómo vamos a subir el consumo de verduras y frutas en y vamos a usar más, 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 más tierra igual para agricultura. No es contradictorio y no estamos suficientes sanos si paramos a comer azúcares. Muy bien. La primera pregunta es el balance entre el uso de suelo agrícola y la biodiversidad. Efectivamente, hay un desbalance en el pasado solo el 10 por ciento en los últimos 50 años solo se incrementó la superficie agrícola en un 10, 11 por ciento y todo el resto del incremento de la producción se usó dentro de la misma área. Ahora, hay otras partes del mundo en las cuales se puede intensificar la producción hasta cierto nivel, hasta cierto grado sin que sea necesario incrementar la superficie agrícola. Y sí, desde luego hay un conflicto y estamos ahora mismo estamos trabajando justamente en incorporar en nuestro modelo algunos indicadores de biodiversidad. Y por otro lado, el incremento de 10 por ciento en el uso agrícola que producen, que tienen unas producciones por hectárea muy altas. Tiene que ver con el incremento en el capital que se le invierte y en la fuerza de trabajo que se le invierte. Pero si lo dejamos en términos de superficie, no, 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 no está mal lo que se puede sacar de una granja de vegetales. Y desde luego hay productos sustentables, por ejemplo, azúcar en el ejemplo, podemos tener una una serie de una gran cantidad de calorías de baja calidad y de bajo precio. Cuando tenemos otros productos que que te pueden dar quizás una menor cantidad de contenido calórico, pero que te aportan fibra, otros otros nutrimentos. Tenemos muchas preguntas, pero muy poco tiempo que se ponen en contacto con el con con él después de la que es la pregunta del Internet. Sí, esta pregunta. ¿Cómo puedo impulsarme en modeling? ¿Cómo puedo bajarlo y usar? Muy bien. Sobre Internet. El siguiente año vamos a vamos a convertir que este modelo lo vamos a liberar y tenemos. Estamos ahora mismo trabajando en todos los aspectos legales para que este modelo sea sea open source. y se pueda publicar con con licencias abiertas el año que viene. Aplauso. Micrófono cinco. Gracias para la presentación. El año pasado también había una presentación sobre comida plantada. Mi pregunta es, ¿están involucrando a innovación tecnológica? ¿Están involucrando a innovación? ¿Están involucrando a innovación? Productos vegetales. Hemos estado trabajando en algunos comentarios en esto. En cuyo caso, el ejemplo extremo es el producir sin uso de tierra. En donde se puede, es tecnología que está relacionada con la tecnología espacial. En donde se puede producir, por ejemplo, microbios que puedan ser utilizados como fertilizantes a muy bajo costo. Esto ciertamente puede pasar con proteínas, donde se puedan producir insectos que sustituyan, por ejemplo, la soya o la proteína animal. La verdad es que no estoy muy seguro ahora mismo del valor nutricional de este tipo de proteínas. Y la verdad es que soy un poco escéptico personalmente acerca de cuál será el efecto y qué tan realistas son este tipo de sistemas cuando se habla de reemplazar los productos de producción ganadera. Yo lo que puedo ver es que, en efecto, pueden ser mucho más baratos su producción y que, dado que la producción sea económicamente más barato, esto pueda conducir a un cambio, por ejemplo, en el caso de la venta, le llamo carne falsa y por el precio pueda conducir a otros hábitos. Bueno, un aplauso al doctor Benjamín Bodisky. Gracias. Gracias.